Hola hola, hoy con una nueva noticia, algo genial para aquellas personas que lo rumoreaban. Hablaremos dentro del proyecto Supersecreto, para aquellas personas que creerían que Speaky Hyde estaba inactivo, no lo estaba. Pero en realidad no podemos confirmar qué es lo que estaba haciendo. Como sabemos, ya lo estábamos viendo con entrevistas con Disney Interactive y precisamente ayer Chris o Speaky Hyde se sentó con la LI Times para una entrevista sobre Disney Interactive. En esta entrevista reveló que Club 1 tendría un sistema de chat completamente nuevo para todos nosotros. Esto fue rumoreado pero nunca confirmado por nadie hasta ahora. He aquí imágenes. Gead Lily ofreció un vistazo a lo que está por venir y señaló que había un juego de adjunto a Buscando a Dory y una aplicación de misterio de la exitosa película Zootopia. Todo el mundo de Club 1 estará muy ansioso de ver esto antes de que llegue el proyecto Supersecreto o salga. Eso es lo que confirmaron dentro de la entrevista. Además de esto, nos confirmó una fiesta de Buscando a Dory. No es 100% cierto, pero en la entrevista lo mencionan. Sabemos que el proyecto Supersecreto está en una línea muy corta, puede ser mala como buena. Dejando abajo en los comentarios qué otras novedades pondrías dentro del juego. Yo pondría nuevos minijuegos. Recuerda comentar para aparecer en el siguiente video. Recuerda dejar tu like y suscribirte a este canal para hacer de esta una gran familia. Nos vemos en un nuevo video. Antes de irnos, le mandamos un gran saludo a Recuerda comentar abajo en los comentarios para aparecer en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.